Sean bienvenidos a un nuevo video. Vamos a ver cómo ha quedado Betty. La dejé en el salón para ver cómo... Es que se estaban tardando como que mucho, entonces... Pero bueno, ya salió y me vine a caminar aquí a la plaza, pero yo no sé cómo ha quedado. Me imagino que se ha de ver bien Betty. La toalla es... Panidad de pan, ¿verdad? me dijo que estaba por aquí pero yo no las veo allá la vi allá viene Betty ya estuvo Betty así lo quería le gusta como se mira se mira bonita si se le ve bien de todos modos usted si lo quería porque una le ayuda no se le enreda usted el pelo y andaba piojo o no ya se la habían quitado si yo no la había quitado que por eso se quería cortar el pelo que el día Betty por los piojos pero así quedó este es el cambio de look de Betty le gustó gracias Ronald así es gracias Ronald por por el almuerzo y por el cambio de look de Betty este día ha sido como que bien largo porque casi toda la tarde hemos andado juntas yo me había ido para la plaza porque iba a comprar unas cosas y ahorita tengo que ir allá arriba usted se va a ir ya para la plaza verdad vaya Betty este ahí tiene cuidado y nos vemos la otra semana ajá así que así quedó Betty ese fue el cambio de look gracias a Ronald gracias Ronald bienvenido así que dejen su like mi gente apoyen porfis y vean este video que va a estar bueno el cambio de look de Betty así que cuídense para que le like